No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su santo espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su santo espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, mas con su santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, bajo tu santo espíritu. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. Santo, 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 santo. Vamos aligarecido. Gloria sea tu nombre. Gloria. Gloria a tu nombres. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apague Fuego, 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 fuego que purifique Fuego que santifique Fuego que purifique dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apague Fuego, 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 fuego que purifique Fuego que santifique, fuego que donifique Fuego que purifique dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego Fuego que no se apague Fuego, fuego, fuego Fuego que no se dan Fuego que purifique Fuego que santifique fuego que santifique dentro de mi corazón, fuego, 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 fuego que no se apague, fuego, 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 fuego celestial, fuego que purifique, fuego que santifique, fuego que santifique dentro de mi corazón. Esta salsa que en el monte no dejaba de arder, esta salsa que en el monte no dejaba de arder, esta salsa era la gloria, la presencia de mi Dios, esta salsa quiero que arda dentro de mi corazón, esta salsa quiero que arda dentro de mi corazón. Gloria, 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 Gloria sea tu nombre, Santo, 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 Santo eres. Oh, poderoso eres Dios, aleluya.